En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi conciencia se espeja en la humanidad y puede reflejar para los seres humanos. Amén. 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 Este es estado espiritual e interior que yo busco implantar en toda la raza humana a través de los tiempos y por medio de los impulsos que yo les traigo para este ciclo. Amén. 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 En todos sus ángeles y arcángeles, esa voluntad que intenta implantarse desde los orígenes del planeta, desde el comienzo de la humanidad. Por esa razón, mi conciencia divina trabaja desde los orígenes de la tierra por este proyecto humano que fue pensado amorosamente por el Creador. Pero deben saber algo importante. Este es el tiempo de poder corregir a la humanidad, no con justicia, sino con misericordia, para que ella reencuentre el camino que perdió hacia su evolución y despertar. El continente africano guarda tesoros muy importantes, tesoros preciosos y desconocidos hasta los tiempos de hoy. Es mi tarea, pero también es mi deber revelarles esos tesoros a través de la riqueza espiritual que guarda en muchos corazones de África. Una riqueza espiritual que no solo fue explotada y retirada de forma injusta e impune, sino también una riqueza espiritual que fue sepultada, fue silenciada y fue esclavizada por los países y por las conciencias que rigen infelizmente a esas naciones de África. En mi retorno yo vendré con un gran proyecto para poder realizar y concretar. Uno de esos proyectos que guardo en mi corazón es sobre el resurgimiento de la conciencia espiritual de África, de lo que ella representa para el Padre Eterno desde el principio y todo el legado que aún nadie conoce. Esos tesoros de los cuales les hablo no son materiales, sino profundamente espirituales y hasta diría suprafísicos. Esos tesoros permitirán que el planeta como alma y como conciencia interna pueda regenerarse y así permita hacer surgir la nueva humanidad. Que no es la humanidad de este tiempo porque es una humanidad en transición, en prueba, es una humanidad en sufrimiento y en agonía. A través de mi divina insondable misericordia vengo a abrir las puertas en aquellos lugares que están cerradas, las puertas de la luz, las puertas de la conciencia, las puertas de la gracia y de la cura. Para aquellas conciencias, almas y corazones que verdaderamente lo necesitan, como lo son mis hijos predilectos de África. Por eso, el comienzo de esta misión en Angola y para esta etapa será muy significativa. No será igual a las experiencias anteriores que fortalecieron el espíritu del servicio misionero. Ahora es un tiempo de hacer despuntar, pero también de hacer concretar lo que el Padre necesita materializar en la superficie, lo que ustedes ya conocen como sagrados puntos de luz. Que no solo beneficiarán a África, sino también al mundo entero. Y esto demostrará a toda la humanidad, una vez más, el sacrificio de las conciencias de África. Que no pietan la fe y la esperanza en mi corazón. Que solo tienen mi corazón para poder sobrevivir. Por eso, mi corazón se dona una vez más, así como lo hizo una vez en Ruanda. Ahora, vengo por toda África, por todas las naciones de África, por todos los pueblos y por todas las culturas. Es llegado el tiempo de que la humanidad reconozca los errores que cometió para con África y los pueda corregir y enmendar, no solamente de forma material, sino también de manera espiritual. Para eso, yo estoy aquí como el Abogado de Dios, como el Mediador y el Intercesor entre las almas justas y las almas injustas. Yo estoy aquí a través de mi divina e insondable misericordia y por medio de la luz de mi gracia para hacer resurgir la esperanza en aquellos que la perdieron y que hoy no tienen nada. Por eso, los pasos que se darán en este ciclo serán importantes. Serán pasos que determinarán los próximos tiempos. Determinarán los próximos ciclos y diría los próximos acontecimientos. Por eso, deberán estar atentos y vigilantes. Y como mis apóstoles, servidores y misioneros, llamados a vivir el plan de Dios, deben llevar adelante el propósito de su Maestro y Señor. De sembrar en los corazones y en las almas el amor crístico y a través de ese amor crístico, insondable, infinito e inextinguible permitir que las almas sufridas reencuentren la esperanza, la fe y la alegría de vivir en este mundo, pero que al mismo tiempo puedan reencontrar las virtudes y los dones que hoy desconocen. Por eso, a través de la fundación de mi obra en Sudamérica, hoy se crea un puente de luz, de unidad y de hermandad entre Sudamérica y África, para que Europa también se pueda unir en este propósito. Y ya, el continente africano no se ha usado como desecho, como basura, para las conciencias que más sufren, sino que toda Europa y el hemisferio norte, finalmente, dé el paso para cerrar la deuda espiritual que aún tiene pendiente con toda África. Yo les dije, desde el año 2017, de la importancia de llegar a África. Sucedieron algunos movimientos, pero no fueron suficientes. Se vivieron algunas experiencias, pero no fueron suficientes. Es hora de que cada conciencia europea, de que cada miembro del hemisferio norte, coloque su corazón y sobre todo su vida incondicional al servicio de los que más lo necesitan. Eso demostrará para su Maestro y Señor que están comprendiendo mi mensaje y que mi mensaje no se pierde con el tiempo o no queda solo guardado en la memoria. Es hora de actuar con prontitud y determinación. Ustedes, soles en la tierra que ya están despiertos, saben lo que deben hacer y dónde deben estar. No se resistan. Que los europeos no se resistan. Abran sus corazones y puedan saldar las deudas que tienen con África. Alguien debe dar el paso y son ustedes que lo deben hacer por aquellos que nunca darán los pasos, por aquellos que nunca mirarán con misericordia y ni siquiera con compasión a los hermanos sufridos de África. Yo los invito a repensar sus actitudes y sus intenciones. Yo los invito a colocarse definitivamente en el camino de la concreción del plan. Ahora los tiempos se apremian. Por eso deben estar atentos para no perder los impulsos. Para no perder todo lo que yo les traigo en este tiempo. África espera hace mucho tiempo por este momento. Y no podrá esperar más. Por esa razón, yo estoy aquí para recordárselos. Para hacerles saber que este es el tiempo de la acción. Que esta maratón de la Divina Misericordia prepare este momento inmediato que tanto espero haber concretado a través de ustedes. Es un momento de servir sin condiciones, de donarse sin condiciones, de hacer algo sin condiciones por aquellos que sufren, por los hermanos de África. Ya no puedo escuchar ni tampoco ver a los niños de África que esperan por manos, por brazos, que acojan, que se aproximen, que contengan y sobre todo que amen y que sirvan. Ellos esperan por el amor y no sólo por el pan. Por eso, es importante que cambien sus conceptos sobre lo que es la vida de la sobrevivencia. Es importante de que entiendan que en los corazones de África existen tesoros desconocidos e importantes. Si ese movimiento de servicio permanente hacia el continente africano sucede en estos tiempos por la colaboración y la donación de todos, eso permitirá que la deuda espiritual de Europa y también de otras regiones del planeta sea aliviada. Y esto permita que la conciencia africana sea reparada y reconstruida espiritualmente. No sólo deben tener un gesto de buena voluntad, eso no es suficiente para mí, deben tener un gesto de concreción, de prontitud y no de resistencia. tienen mis tesoros y mis gracias sobre ustedes en sus corazones y almas. Por eso les digo a mis apóstoles este es el tiempo de actuar y de no permitir que mi enemigo avance en este mundo y sobre todo en aquellos pueblos y naciones condicionados por los sistemas corruptos de este mundo. No les pido que hagan grandes cosas, les pido que hagan movimientos y acciones con amor. Allí está la llave de la redención. Después de aquí, después de este mensaje y a través de sus oraciones a la divina insondable misericordia de mi corazón retornaré a África para seguir trabajando así como lo vengo haciendo en estos días preparando el continente. para una nueva etapa. Pero esa nueva etapa se dará y se concretará a través de la colaboración y diría del entusiasmo de aquellos que comprenden mi mensaje y no solo lo escuchan. a través de esta maratón de la divina insondable misericordia les puedo decir compañeros míos que el mundo vivirá un juicio delante de lo que hoy vive y padece África no esperen que los que se dicen poderosos o mismo los que explotan toda África puedan cambiar el cambio compañeros comienza en ustedes en el anónimo servicio por los demás. Eso concederá al mundo una amnistía espiritual desconocida e inexplicable y África se podrá levantar y reerguir como el pueblo y la cultura que representa para Dios. Yo rezaré para que ustedes mis compañeros den los pasos en especial todos los miembros de esta obra que pertenecen a Europa. no es suficiente que uno dos o tres conciencias hagan un movimiento por África. Todos son responsables de la deuda espiritual. Yo los invito a asumir la cruz así como yo la asumí por ustedes pero les aseguro que no vivirán el peso ni el calvario que yo viví por ustedes. Siempre estaré allí a su lado para sostenerlos para impulsarlos para transformarlos para convertirlos en mis apóstoles de los últimos tiempos. Sean valientes y no retrocedan. no le teman a la cruz ni tampoco a el sufrimiento. Teman estar lejos de Dios y absorbidos por la ilusión del mundo. Ustedes tienen los tesoros del Padre. A través de nuestras palabras y de nuestras apariciones han recibido sus tesoros. ahora hay que colocarlos al servicio de los demás de los que más lo necesitan de los que más los esperan desde hace tanto tiempo. Yo estaré allí esperando por sus pasos definitivos. ahora sí retorno a África como conciencia espiritual y divina esperando que más conciencias asuman un servicio maduro y no pasajero. Recuerden que África tiene una gran herida espiritual y física que aún no fue cicatrizada. La presencia de mis apóstoles de mis servidores y misioneros generará la cura de esa situación inexplicable para todos. solo el amor sanará el dolor los animo a seguir adelante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios y del Espíritu del Espíritu y del Espíritu